Un poquito, tomamos aire arriba por nariz, largamos aire bien por boca, otra vez, tomamos aire por nariz, me estiro bien, largamos aire bien por boca, una vez más, tomamos aire bien arriba y largo suave. Muy bien, ahora voy a comenzar, vamos a aflojar la zona del cuello teniendo la precaución siempre de no llevar la cabeza para atrás, desde la posición natural, la puedo llevar un poquitito pero no hacer esto, lo que se llama la hiperextensión del cuello, hago redondito pero siempre teniendo cuidado que no llevo la cabeza muy atrás, hago los comprimentos a la zona cervical, bien suave y trato de seguir respirando, la verdad es una respiración normal, pero voy a tratar lo que sea por nariz y largamos a la mente por boca, traten de concentrarse en escuchar la respiración de cada uno, no se olviden de respirar, más despacito el movimiento del cuello, voy a hacer lo mismo para nuestro lado, bien predondito, voy a comenzar a decir que si llevan del mentón hacia el pecho, despacito, no se acuden, no se acuden, más despacio, más despacio, más despacio, dejo la cabeza inminente hacia adelante y voy a decir que no, suave, 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 voy a su lado, mantengo los segundos, vuelvo a hacer otro, saludos, un momento en el mundo, vuelvo a hacer el medio, agregamos un poquito los hombros, mirándole a un poquito, eso es, para el otro lado un poquito los segundos ahora, ¿cómo estamos? me durmieron, vamos a despertarnos, voy a subir la pierna, voy a tomar la parte más lejos que puedo de la pierna, y voy a extender la pierna lo más fácil que pueda, de donde llegue cada uno, si llevo de acá abajo, de acá abajo, yo quiero que esté bien extendida la pierna, y lo más arriba que pueda cada uno, bien arriba, bien arriba, bien arriba, aguanto ahí, aguanto ahí, hasta que no había estado subiendo, despacito bajo suave, va del otro lado, agarro, que si no lo más que puedo, tiro lo más que puedo, mantengo ahí arriba, mantengo ahí arriba, mantengo ahí arriba, si viene el calabro, el masajeo en la zona, espera cuánto, sigo, sigo, 3, 2, 1, despacito apoyo, llevamos el pie atrás de la cabeza, si vamos a la cabeza del pie, vamos a la próxima, lo vamos a ir arriba, ponme aquí, le agregamos todo el tiempo, lo último vamos a ir a hacer, lo que está, despacito voy subiendo, voy subiendo, es el amigo, en el correo de placer, despacito nos ponemos de pinos, paramos detrás de la silla, cuidado, que empiecen las botellitas, por favor, así me da, mi amigo, que alguna cosa puse, se me va a caer, las botellitas, están viendo, las botellitas en el sitio, porque son patinas, patinas, ¿quién es un caramito de miel? no, al tanto, y flexionamos la pierna, y adelante, para no ser, se tiene que subir, hacia atrás, y adelante, y atrás, el talón bien apoteado, y atrás, y atrás, y atrás, y atrás, y atrás, bien apoyados, los talones, cambiamos a la otra pierna, y los dos pies adelante, y los dos pies atrás, y atrás, y atrás, y atrás, y atrás, y atrás, y atrás, agarrados del asillo, o apoyados de la pared, como se sientan más seguros, van a llevar el talón, hacia la corte, y se van a pasar, a agarrar el enfecho, si subo a la derecha, me agarro con la derecha, si subo a la izquierda, me agarro con la izquierda, hacia el cruce, y trampo, ahí, cambio a la otra, punto hacia atrás, punto hacia atrás, se paro hacia adelante, y punto hacia atrás, se paro hacia adelante, y punto hacia atrás, se paro adelante, y punto hacia atrás, se paro adelante, y punto hacia atrás, 5, 4, 3, 3, 2, 1 y afrontamos un poquito de pierna, vamos a apoyar la punta del pie y vamos a empezar a mojar el tobillo. Voy a hacer 5 vueltitas para un lado y 5 vueltas para el otro. Eso es, y lo mismo hacemos con el otro pie, 5 para un lado, 6, 4, 5 y vuelta para el otro lado. Vamos a formar una cintura, vamos a formar una cinturita, pie entre un poquito, pie entre un poquito, pie entre un poquito, lo mismo hacia el otro lado. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué más? ¿Qué más? Se van a agarrar con el palo de la cinta. Para que se puedan caminar hacia atrás, el manito de la espadadita le quede paralelo al piso. La cabeza quede entre los pasos y ahí aguanto. Espalda bien derechita, tienen que quedar como un banquito, si el profe puede pasar y se traza la espalda de ustedes. ¿Cómo? Mirá. Uy. Mantenemos, 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 mantenemos. Aguantamos, 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 aguantamos. Y no voy a prestarleânamos, aguantamos, agujήmoso, agujelinamos, aguj VIC PERCIOwegen, agujándolo al palo. Eso es. Muy bien. Me voy a volver a alejarne la silla. Me voy a tomar las manos atrás a la altura de esta cola y voy a comenzar a despegar los brazos del puerto y a medida que los voy a despegar a uno voy iluminando hacia adelante. Despego y bajo, despego y bajo, despego y bajo, despego y y bajo. Cuando siento que ya no puedo bajar más, me voy a soltar las manos atrás en la espalda y le suavemente voy a dejar caer los brazos hacia adelante. y despacito flexionando las rodillas y voy subiendo suave las que ya no es puro fue despacito ahí es una pequeña flexion nada mas no menos 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 se ve que esta mucha linda esta sube eh para aclarar con las dudas la flexion de rodillas es muy leve no busco abajo si lo unico que hago es sacar la tensión sobre la rodilla entonces cuando voy subiendo al igual que esten las piernas legias flexiono un poquitito y voy subiendo mas suave si muy bien cuidado no le pego al vecino toma aire bien arriba largamos suave toma aire con la linda otra vez toma aire bien arriba largamos suave ya 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 t Gracias.